Televidentes, seguidores de redes sociales, un saludo muy especial para todos ustedes y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro espacio institucional Apacivol TV. Como ya es de costumbre, venimos a contarles aquellas noticias que son relevantes en nuestra empresa desde cada una de nuestras tres áreas. Bienvenidos. Iniciamos con informaciones desde el área administrativa. Les contamos que a la familia Apacivol, puntualmente al área de redes, llega un nuevo integrante. Pero ya nuestra representante legal, Sandra San Martín, nos va a contar un poco más a detalle de quién se trata. Sandra, adelante. Cordial saludo. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en la sección administrativa de Apacivol TV. En esta oportunidad, quiero hablarles un poquito, o más bien reforzarles, sobre los integrantes de nuestra área de mantenimientos e instalaciones, o más bien conocida como área de redes. Hace ya muchos años, tenemos tres personas, que lo más seguro es que ustedes ya conocen, que son nuestro líder de área, que es el señor Jesús Darío Restrepo Pérez, que lleva muchos años trabajando con Apacivol y que casi todos lo conocemos. Yohan, que actualmente ocupa el cargo de coordinador y que también lleva muchos años con Apacivol, y Mauricio, que está con nosotros hace más o menos unos tres años. Ellos, pues ya ustedes muchos lo conocen, saben que son los representantes de Apacivol en sus viviendas, ellos son los encargados de prestarles todos los servicios de mantenimientos y de instalaciones, tanto en el servicio de televisión como en el servicio de internet. Pero hace más o menos un mes, tenemos un nuevo integrante en esta área, que es el señor Jaime Andrés Castillo Duque, también muy conocido, muchos de ustedes lo llaman Castillo, un joven de Ciudad Bolívar que hace muchos años se fue, pero regresó. Hoy en Apacivol TV queremos que ustedes conozcan un poquito más de quién es Jaime Andrés Castillo, que lo identifiquen como el nuevo integrante de nuestra familia Apacivol, y que a partir de ahora sepan que él estará presentando sus viviendas en representación de nuestra asociación. Y ahora vamos a escuchar a Andrés Castillo, el nuevo integrante del área de redes y por supuesto de Apacivol Televisión, una persona joven que llega con muchas expectativas y también a aportarle a nuestra empresa. Soy el nuevo integrante del equipo de redes de Apacivol Televisión, soy de aquí de Ciudad Bolívar, hace más o menos en el 2000 me fui para Medellín, estuve allá estudiando instrumentación industrial y laborando en empresas relacionadas con la parte técnica, como son las cámaras y sistemas de seguridad, y hace más o menos cinco años volví al pueblo, a Ciudad Bolívar, donde estoy muy contento, y abrí un negocio propio como independiente. Hace poco salí una convocatoria con Apacivol Televisión, donde presenté mi hoja de vida y fui pasando los filtros, y gracias a Dios, pues muy contento porque quedé y soy parte ahora de la familia Apacivol, para desempeñarme tanto en el área de redes como apoyando con la parte en conducción del vehículo. Gracias Andrés y bienvenido a nuestro equipo de trabajo. Y ahora continuamos con el área del canal, Sandra Milena Ríos Aborta, nuestra directora, nos cuenta un poco acerca de la parrilla de programación que tenemos desde Apacivol, y cada uno de esos espacios que con mucho cariño y también con mucho profesionalismo, preparamos para todos ustedes. Veamos. Un saludo especial para todos nuestros fieles televidentes de este espacio institucional Apacivol TV. Hoy quiero aprovechar este escenario para hablarles un poquito sobre la programación propia que tiene nuestro canal comunitario, el Canal 4. Iniciamos los lunes con la iglesia día a día. Este es un espacio que se emite los siete días de la semana en el horario de las diez y media de la mañana, a excepción del domingo, que a esa hora se emite la Sagrada Eucaristía. El domingo es apenas se termina esa celebración eucarística. El lunes a las seis de la tarde tenemos también el espacio Vivencias, un programa muy querido por todos ustedes, con gran impacto en la comunidad y que a través de redes podemos ver que tiene muchas visualizaciones. El martes seguimos con los espacios por el campo a las seis de la tarde y a las seis y treinta de la tarde estamos en línea. Posteriormente, cada quince días se tiene estreno el espacio institucional de la Alcaldía Municipal. Los martes tuvimos una variación importante que los televidentes lo conozcan y es que a las nueve de la mañana teníamos el espacio Función Fitness con Janet, que es de rumba aeróbica. La variación que se hizo es que se omitió ese estreno y se pasó para los miércoles a las nueve de la mañana, donde teníamos a Gladys o el programa de musculación también enfocado en entrenamiento deportivo. Entonces, los miércoles cada quince días tenemos espacio de musculación y posteriormente, en ese mismo horario, espacio de rumba aeróbica. También los miércoles tenemos Exprésate a las seis de la tarde y seguidamente el espacio que hacemos a nivel de subregión Redesur Noticias. Los jueves entonces seguimos con nuestro espacio institucional a Pasivo el TV a las seis de la tarde cada quince días, a las seis y treinta de la tarde la terraza e importante, el último jueves de cada mes se emite el espacio institucional del programa de Salud Pública por tu salud. Los viernes no tenemos ningún estreno y los sábados tenemos nuestro programa Bandera y es el informativo Canal 4. Invitados todos a que sintonicen cada uno de esos espacios, conozcan nuestra producción propia. Igualmente, los invito a que si tienen sugerencias, por ejemplo, para el espacio por el campo, para la terraza, para el mismo vivencias, se pueden comunicar con nosotros. Somos un canal de puertas abiertas. Nuestra línea WhatsApp es el 310-848-0958. Ya saben entonces, si de pronto tienen alguna sugerencia para algún programa, nos lo pueden comentar. Nosotros estamos dispuestos a escucharlos y por supuesto a aceptar todas estas sugerencias también. Bueno y ahora sí, pasamos al área de redes. Su líder Darío nos cuenta acerca de un daño que se presentó en los Alpes en cuanto a la televisión y que afectó varios sectores. Apasivo y creciendo con la comunidad. Con el cambio climático, que unos días hace sol, luego llueve por la noche, también hace mala noche, gamul, entre comillas, apasivo. En estos días ha sufrido de pronto algunos inconvenientes acerca de algunos amplificadores. Tuvimos la vez pasada, hace por ahí 15 días, donde nos dañaron seis amplificadores y en este otro fin de semana que pasó, tuvimos un inconveniente desde los Alpes. ¿Qué pasó allí? Una descarga eléctrica en las horas de la madrugada nos hizo un daño en un multitap, en una tarjeta, la cual se quemó totalmente y nos dañó el amplificador. ¿Qué hicimos para esto? Reforzamos un polo a tierra para reforzar la descarga que teníamos nosotros en estos momentos allá y también cambiamos la tarjeta y cambiamos de multitap. Esto nos dañó totalmente el amplificador, el cual no sé qué nos quemó la tarjeta de voltaje y la tarjeta que nos genera la televisión. ¿Qué hicimos con esto? Lo cambiamos totalmente por uno nuevo y, como les digo, le dimos mantenimiento al polo a descarga para evitar esto, aunque con los rayos es muy factible que nos afecte, porque son descargas de muchos y millones de voltios, los cuales no se pueden descargar de una, sino que cuando cae se riega y es lo que afecta de pronto a algunos sectores. La descarga se nos vino, no sé si sería por la energía o por algún cable que haya por ahí cerca, pero sí nos dañó el amplificador, nos estaba afectando lo que eran los alpes, la cabaña, parte de Chapinero, Pío 12 y parte de Las Palmas y cogiendo también lo que es la vereda La Sucia. Entonces hicimos el cambio total del amplificador, hicimos los cambios respectivos, como les dije, del multitap y las tarjetas que nos habían dañado. También la invitación para todos ustedes, si ven algún cable colgado que crean que es de nuestra empresa o que tengan la duda, nos hacen saber al 841-2187 o al 841-2589 y allá estará un técnico verificando si el cableado es de nuestra empresa para reubicarlo y dejar de que el cable no esté colgado y esté de pronto provocando alguna interferencia en cuanto a la gente que transite por este lado. De igual forma también, si su servicio está defectuoso o el internet, por favor lo pueden informar a la empresa y allá estará uno de los técnicos. A pasivo de televisión, creciendo con la comunidad y próximamente estaré con otro tema de interés. Muchas gracias a cada uno de los líderes que participaron, a nuestra representante legal Sandra San Martín, darle también la bienvenida una vez más a nuestro nuevo integrante Castillo y por supuesto a nuestra directora del Canal 4, Sandra Milena Ríos Taborta y al líder del área de redes Darío. Eso fue todo en nuestro espacio institucional de Apacivol TV. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!